Hola, soy Mónica y soy una Senior Brand Manager de Red Aspen y estoy hoy aquí para enseñarte cómo hacer una ceja asombrosa. Esto es nuestro nuevo lápiz que se llama Avery's Brow Pencil y viene en cuatro diferentes tonos. Ahora, si tú naturalmente tienes el cabello oscuro, hay que escoger un tono más clarito y si tienes el cabello clarito, tienes que escoger un tono más oscuro. Ahora vamos a comenzar con los pasos. El primer paso es de poner el lápiz así de tu nariz y vamos a hacer el primer punto. Punto número uno y ahí es donde va a empezar tu ceja. Ahora hacemos el lápiz a un lado de nuestro iris del ojo y vamos a hacer el puntito número dos. Ahí es donde va a empezar tu arco de tu ceja. Otra vez alineamos el lápiz hacia la nariz y lo movemos hasta el último hasta el último de tu ojo aquí. Aquí vamos a hacer otro puntito número tres. Ahí es donde vas a empezar tu ceja. Pero primero hay que usar nuestro little spoolie que viene con el lápiz y tenemos que disminuir los puntitos que acabamos de criar. Pero no se preocupe porque también ahorita los va a poder ver. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer una línea abajo de la ceja, pero primero vamos a conectar el puntito número dos hacia el puntito número tres. Así mero. Ahora conectamos con el número uno. Y ahora lo cepillamos para que se mezcla con la ceja. Y vamos hacia arriba. Y vamos a hacer movimientos pequeños para que se formen a nuestro cabello de la ceja. Y así me conectamos con la ceja. Y como yo naturalmente no tengo mucho cabello a este lado, entonces voy a hacer movimientos pequeños para que formen cabello como si fuera el cabello de la ceja. Y así me conectamos con la ceja. Ahí está. Una ceja más oscura. Y si uno gusta también puede usar un ocultor para poder formar la ceja. Pero así no la voy a dejar yo por hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video